Definamos qué es ser feliz o qué no es ser feliz de acuerdo a tres, por lo menos, de las 14 investigaciones que yo he hecho que apuntan a este concepto. La primera cosa que no es ser feliz es estar contento. La mayoría de nosotros tiene la sensación de que es feliz cuando está contento. Entonces, sería muy cierta la frase de que la felicidad son instantes o momentos. La alegría es una emoción maravillosa, pero es transitoria. Por lo tanto, la felicidad no es alegría. De hecho, yo puedo ser feliz y estar triste. ¿Qué otra cosa no es la felicidad? Es el tener cosas que nos hacen sentir que voy a ser feliz en la medida que tengo. Siempre, obviamente, parto de la base de una satisfacción de necesidades básicas cubiertas para empezar recién a hablar de este planteamiento. Entonces, ¿qué es ser feliz? Ser feliz es ausencia de ruido. Ser feliz es silencio. Ser feliz es respirar profundo y sentir que el aire sale y entra con la misma tranquilidad o velocidad. Ser feliz es paz. Y cuando se define la felicidad como paz, automáticamente aparece algo que es políticamente incorrecto. Que es que para tener ese estado de paz hay que trabajar. La felicidad es paz y si es paz, entonces es una decisión. Y esa decisión se toma todos los días, incluso a cada rato. Soy Pilar Sordo y esto es Mentes Expertas. Gracias. 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 Gracias.